la extracción como te digo y luego vamos a hacer un masajito y una mascarilla y botox tanto que dicen que me pongo botox bueno podríamos poner ponemos botox o no? eso vale ten tuya yo te pongo anestesia vamos que todos los que me critican o va me critican mis ex me critican porque dicen que el botox es cierto me puse botox en las patitas de gallo pero porque porque siempre como me rio mucho como soy tan alegre se me marcan mucho y la idea era sacarme nada y que tiene de malo tampoco no lo oculto no es una cirugía como si otros se hacen cirugía que tampoco tiene nada de malo pero bueno no ando ocultando nada entonces para esa gente envidiosa que le gusta hablar de mi no importa si me pongo no tengo problema pero es que me pongo en las patitas de gallo porque si es mas hoy me voy a hacer eso y creo que después tengo turno con la doctora para que me haga algo acá porque no se si le pasa a ustedes que tengo en el invierno al estar tan blanco me salen ojeras osea estoy como con ojeras acá entonces y con los que tienen como te digo como tanto toda la loquita y todo que dicen del botox ellos se ponen se sacan pómulo los dientes y bueno yo no tengo nada yo no oculto porque tampoco no estoy primero no estoy matando a nadie segundo que no tiene nada de malo que me pueda poner un poquito de voto de gallo y segundo que tercero que siempre todas mis ex siempre estuvieron encantados que me pongan voto de gallo y ponenme un poquito a mí y se ponen un poquito en la cola un poquito en la pantorrilla y nada me voy a que me limpien un poquito la cabeza que me dan un par de cosas y después la chica ya se aburrió no importa después le voy a dejar ahí a la clínica el nombre de la clínica donde lo estoy haciendo para que se enteren de todas las ofertas y que lo vengan a hacer que la verdad que la chica además de ser muy linda ahí le tiré una te atienden muy bien muy buen precio y super profesional nos vemos en un ratito chao y y y y y y y Gracias por ver el video.